Producto de la gestión liderada por el alcalde Mello Castro para fortalecer la educación superior en el municipio durante la pandemia, 600 estudiantes de estratos 1 y 2 se formarán de manera gratuita a raíz de la firma del convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Valledupar y la Universidad Popular del Cesar. La iniciativa que busca mejorar los procesos académicos hace parte del programa Matrícula Cero que adelanta el Ministerio de Educación con las entidades territoriales para beneficiar a la población vulnerable. Sabemos que tenemos que trabajar mancomunadamente y es por eso que desde un principio nunca he dudado de hacer las inversiones que tengamos que hacer en la Universidad Popular del Cesar y más que todo en materia de educación. Es para nosotros fundamental, es para nosotros gratificante liderar un proyecto en beneficio de los jóvenes, en beneficio de la educación. Dado que tenemos el compromiso de fortalecer el tejido social de nuestro municipio y llegar con inversiones prioritarias, tal como le he dicho siempre, las inversiones prioritarias. En medio de todas estas dificultades tenemos que coger los pocos recursos que tenemos para invertirlos en la población que más lo necesita. Y esa población y esa dirección es el fortalecimiento de la educación. Por eso, Rector, nosotros no dudamos ni un segundo en hacer esta inversión. Nosotros teníamos un compromiso grande, no solamente con el sector educativo, sino que en medio de esta pandemia nos ha llevado siempre a fortalecer el tejido social. Y el tejido social es siempre pensar en la comunidad. Por su parte, el Rector de la Universidad Popular del Cesar, Raúl Gutiérrez Maya, resaltó el compromiso de la Administración Municipal con la educación. Sobre ese presupuesto, la Universidad Popular del Cesar, aún sin haber suscrito ningún convenio, sino sólo con la palabra del señor alcalde, proyectó financieramente la aplicación de los beneficios académicos a los estudiantes del municipio de Edupar, que serían beneficiados con esos 300 millones de pesos inicialmente contemplados por el señor alcalde. Y que hoy, sin duda, se están materializando con la suscripción del presente convenio. Pero debo resaltar, porque no puede pasar simplemente desapercibido, el hecho de que la Alcaldía de Edupar ha sido la única entidad de las que aportó recursos a la Bolsa Común de Matrícula Cero, que le apuntó a impactar a los estudiantes de reingreso de la Universidad Popular del Cesar. Luego de que el alcalde había anunciado su aporte de 300 millones de pesos, posterior a eso, aumentó esa cifra en 50 millones de pesos, logrando impactar a una población que en principio no estaba pensada ni estaba dentro de los cálculos, porque terminando el semestre pasado, las personas que hoy son de reingreso, no se encontraban activos ni vinculados con la Universidad Popular del Cesar. Por esa razón, hoy, institucionalmente, señor alcalde, le manifiesto mi gratitud, mi complacencia, y por supuesto que estaremos, no sólo administrativamente, sino como lo manifiesta nuestro estudiante, agradecidos con su administración por este aporte tan importante a esta lucha, a este programa Matrícula Cero. Gracias.